Soy de Navarrete.com Estamos acá una vez más por una fuerza y voluntad del todopoderoso que le hicimos reverencia al inicio de esta asamblea Queremos de una vez para no alargarle mucho el asunto entrar en detalles Tenemos una ardua tarea con los estudiantes que son sus hijos y que a la vez son nuestros hijos también Nosotros debemos fungir como segundo padre ya que esa es la tarea de la escuela Debemos decir de manera de información que nosotros en la nivel administrativo tanto la dirección como la orientación la orientadora está por ahí presente y un servidor en la subdirección siempre tenemos las puertas abiertas para cada uno de los casos que se presentan Creo que no le hemos cerrado la puerta a nadie en estos momentos todavía Y decirle de una vez que nosotros somos nuevos de sus hijos Hasta el punto que el niño o la niña que necesita algo que tenga que ver con algo que esté a nuestro alcance como una secaminofén que es un genérico como van en el hospital un papel de baño una servilleta una toalla sanitaria para las jóvenes cintas para trabajar las exposiciones nosotros siempre que la tenemos ahí cumplimos estudiantes somos logros con ellos No debería ser a mi izquierda un acuerdo con unos chingos no me sé de significar eso era un estudiante que lo tenía en una aula o eso un maestro se lo quitó y fue como un gallo detrás buscando como lo tenemos aquí todavía mismo y en la en todo asunto o los niños se identifican o lo que pasa nosotros no lo tenemos en alguna vez esos niños que han identificado objetos atuentes que son de Cesar es decir en las religiosidades en la determinada religión la utilizan para rezar yo de una vez me fui a la iglesia católica y le pregunté al padre si había algún verdad un permiso para tener esto y él me dijo que no que quien lo tuviera se lo quitara se ve para uno ver si uno está imponiendo un derecho que quizás el niño tiene y tiene que esto tiene un recuerdo que esto fue donde la mi cierta gracia que esto ¿y por qué hay que creerle? ¿por qué hay que creerle? ¿está al alcance de nosotros el revuelve con el que ella se dio el tiro? ¿está al alcance de nosotros la pistola con la que ella se dio el tiro? ¿padres? en su casa que está para lo que fuera yo no sé cómo fue yo sé que fue un tío con lo que diga un tío ¿dónde está esa niña de 13 años? en el cementerio y por ahí comienza todo ustedes creen que esa niña no se puede salvar como no se puede pero la descomposición que quizás tenía ella ya en su mente esa niña estuvo aquí finalizando el himno nacional desde el diciembre de febrero estuvo aquí en este mismo escenario muy contenta muy sorriente que el duelo que le pasó a esa muchacha porque yo estuve aquí ese día yo no hablo aquí en la tarde pero yo batía aquí a esa niña en este escenario a las 5 de la tarde una niña muy buena buena estudiante señor yo no estoy criticando a nadie ni estoy criticando los padres porque duelen ni estoy criticando los que le tomó mucha atención cuando un muchacho le dice a usted primero muerto que no hace esto quien sabe que influencia tiene de la muerte así con eso el que le dan con eso se va más allá a la hija a un hijo de esa niña le estaba haciendo así y él dentro de la mano me le dieron un recorso y no se había cortado un vídeo con un pedazo el vídeo un puro se hizo como grabó y aludió todo y yo había un pedazo el vídeo no corta así si un vídeo corta así y te llevan un pedazo el vídeo y tenemos cortado el vídeo no tengo el poder para que los pocos de agua los chichurados todos los vídeos son así y que se vean bien se cortó con un vídeo pero la cortada es a lo largo y aquí me quedo viene uno y me dice el propio no cortó un vídeo lo que pasa es que el niño no quiere que el otro lo valgaste y que fue él carga una corta pulpa en la mochila fuimos miren y buscamos esa mochila por arriba abajo y dijo mira que no está aquí y me voy muerto en honor del profesor lo relajaron está ahí está ahí y le digo yo no usted me oiga que no está ahí volví y me buscamos la mochila la mochila tiene su abertura que hace así uno nunca anda buscando en esa parte así en la parte arriba por donde abre ahí tenía eso un bolsillo que yo no sé y no salía para nada ese abuelo es decir buscan las mismas maneras de relajar a uno cuando me la llevan allá no no fui chocó ni chocó y él fue feroz ni fue ella que fue y mentirosa que el diablo y yo le dije quisiera tener el poder para desnudarle que no puedo ni dejo ni dejo quisiera tener el poder para verle debajo de los brazos a ver si fue de ahí porque dicen que no fue de la cabeza o en la otra parte también en la otra parte a ver si quisiera tener el poder pero no fue para ver si fue de ahí puede arrancar porque fue una de ustedes dos desnudarle y llegan a la dirección y dicen que no que no y seguimos 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 ahí mandamos para entonces para el dos si usted la bajo y ella apuntará con la soy de la barrete punto con soy de la barrete punto con de la barrete obligatorio de la barrete bill